Las viejas glorias del softball de la ciudad se dan cita todos los fines de semana para jugar el torneo Plus 60 en el que participan equipos de alto nivel. Bueno, eso es una historia muy bonita de la familia de los compadres aquí en Barranca Bermeja. Aparte, fueron fundadas por muchos compañeros ya pensionados de Ecopetrol que formaron esa familia, como es el señor Guaso, el señor Pablo Berrido, el finado que en paz descanse Lucho Campos, el señor Rafael García, y mucho más no me acuerdo los nombres que fundaron esa institución. Compadres, equipo conformado por amigos se caracteriza por ser uno de los más competitivos en su categoría. Este año el campeonatoico está un poquito parejo, hay cuatro o cinco equipos en buen nivel, entre ellos, digamos, Parnaso, Unión Vida, Parnaso, Unión Vida, compadres y tesos. Que cumpla la edad, 60 años, y que haya jugado softball, tenga conocimiento de softball. Este torneo Plus 60 se juega los fines de semana en el estadio de softball del Cruinfantas.